Ahora escuchas a mi y dices, pero no lo pides con respeto No ofreces comestad, ni siquiera me has llamado padrino Si escuchas mi apellido, no me sientas en terror Que somos bandidos, somos puro juego Y baja pa'ca, 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 pa' que sientan las balas Y baja pa'ca, 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 pa' que sientan las balas En la esquina que domina Puro bandido, aquí andamos un bando cabrones Se miran belicosos, todos quemando unos blones Póngase el tiro, todo hágalo con medida Mas si caminas por la esquina que domina Los R's, cartuchos, todos son clip de 30 Peine de caracol, otros con la mira térmica Somos demonios, todos con una sonrisa Si no aguanta el terror, no se ponga a jugar la ouija El torbayo bien fresco y lo miran en la libre Dos glocks bien bajadas, no más pa'ca calibre No tengo miedo, nos damos el topón Ya tu lo rotao' guardao' y él sale el pinche sol El Pepe, esa es mi carnatura alumbre No más pa'ca que se acuerde y se acostumbre Aquí no hay falla, bandidos siempre somos Se ponen en la bola, lo llenamos de plomo Los Jairis no me asientan terror, que somos bandidos, somos puro juego Y baja pa'ca, 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 pa' que sientan las balas Y baja pa'ca, 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 pa' que sientan las balas Puro negocio con estilo de alpachino Pero más tumbados, más grifos, más finos Tenemos lumbre, tenemos estilo Varios quieren el puerto y se quedan en el camino Ráfagas, se escuchan cuando ven al vato La banda suena y en la mano lleva un guato No se me agüiten que aquí traigo mi aparato Treinta balas hoy en dentro, en corto los aplaco Todo marcha bien, el negocio pendientón El cero sin coordenadas desde la prisión Todo machín, el mando lo trae su voz Mi carnalito jique, aquí te esperamos todos El plebe, ese vato de los más leales Y estando el puro vergazo, esperando que le hable Cuidando la esquina de cualquier anomalía Les corta el cartucho, pues tiene la sangre fría Ya estoy quedando loco a la verga El rapero más loco El psycho bebé, bebé, bebé Wicked Studios les presentó Pa' los Chaires La versión más tarda en la verga Y un saludo pa' el jefe que escase en paz Pa' el tío el monstruo, que se la rifa Pa' el trabajador de la tienda Y pa' la patrona que quiero chingo Cocíname, cabalgo La jefita 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 Le jefita 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 Gracias por ver el video.